Hola amigos del canal, carta recibida de un miembro de la página de Cromorrepe En esta ocasión se llama Héctor Emilio y me la manda de Jerez de la Frontera Cádiz Vamos a abrir la carta Bien protegido Pues fabulosa carta Sería la Champion Así podemos abrir sobre Podemos sacar la carta Y aquí tenemos de Adrenalin XL 2022-2023 Y sería la carta Champion Mira que chula Campeones 2021-2022 Real Madrid Pues muchísimas gracias Héctor Emilio Una carta muy chula Bastante buena Y muchísimas gracias a todos por venir Hasta el próximo cambio ¡Gracias por ver el video!